Amor Amor, ¿por qué callas? Dime tu sentimiento Lo que tú llevas dentro es bonito para mí Yo sé que me quieres, no te dé miedo decirlo Pues yo siento lo mismo y solo te quiero a ti La cumbia romántica solidera Amor, ¿por qué callas? No tengas miedo al decir Que me quieres, que tú quieres mis besos Ya no calles, por favor, pídeme que me amas Solo es una palabra que haré yo muy feliz Amor, ¿por qué callas? No tengas miedo al decir Que me quieres, que tú quieres mis besos Ya no calles, por favor, pídeme que me amas Solo es una palabra que haré yo muy feliz Hoy Agustín, esta es tu cumbia No tengas miedo al decir Que me quieres, que tú quieres mis besos Ya no calles, por favor, pídeme que me amas Solo es una palabra que haré yo muy feliz Amor, ¿por qué callas? No tengas miedo al decir Que me quieres, que tú quieres mis besos Ya no calles, por favor, pídeme que me amas Solo es una palabra que haré yo muy feliz Oh, ho, 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 ho